Pasas como un silbido con mala cara sin hacer ruido y pasas como si no fuera contigo recordando que no hay nada recordando lo que fuimos y pasas a mi lado envenenando lo que gano de cordura cada día que me levanto y me aferro con las uñas esta vida que me mata cuando es una foto tuya pasas sin hacer caso como una bala te haces a un lado y pasas como si te hubieras asesinado y recordando que no hay nada pensar lo que pasamos y pasas a mi lado envenenando lo que gano de cordura cada día que me levanto y me aferro con las uñas esta vida que me mata cuando es una foto tuya y a un lado y a un lado y a un lado ¿Cómo quieres que me olvide de ti? ¿Cómo quieres que me olvide de ti? Y pasas, y pasas. Y pasas, y pasas a mi lado envenenando lo que gano de cordura. Cada día que me levanto y me aferro con las uñas, a esta vida que me mata cuando veo una foto tuya. Y pasas a mi lado envenenando lo que gano de cordura. Cada día que me levanto y me aferro con las uñas, a esta vida que me mata cuando veo una foto tuya. Y pasas, y pasas a mi lado envenenando lo que gano de cordura. Cada día que me levanto y me aferro con las uñas, a esta vida que me mata cuando veo una foto tuya. Y pasas, y pasas a mi lado envenenando lo que gano de cordura. Y pasas, y pasas a mi lado envenenando lo que gano de cordura.